Playin' cagos Qué pego con ese taladro ahí Taladro? Cojones, Tiwi tiene 153 muertes ya La verga peluda, está remodelada toda la casa Tiwi tiene que parar de jugar No, yo juego una hora por día, boludo Mentira, 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 boludo Mentira Mentira, te voy a mentir en directo Vale, Mark, yo soy el líder Es un viciado Espera, espera, ya, aquí Juego una hora y leo dos horas la biblia Y después voy a jugar Mentira, te voy a mentir en directo Mira, ese loco Yo me conecto por la mañana Es decir, mi computadora se queda encendida Y cuando yo sube aquí arriba, donde está la computadora Sale, Tiwi está jugando Yo, 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 yo Es decir, mi amor para yo, ¿qué es la roube? ¡Vale, tiwiado! No, no. No, 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 no. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Pero míralo, míralo para donde ellos fueron, a pelear, para allá afuera, sin haberse looteado esta mierda aquí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Es vicio loco, están remodelando toda la casa Bueno déjalo que recoja las cosas Para que se ponga un poco activo Tiwi, andas con la barra A morar esa A tolete Yo, yo estoy Yo no doy nada Uh, nice Bueno voy a dar con esta porque Esas mirillas azules si dan mucho Uh, que cool No me va a pasar lo mismo ahorita Aunque medio No, vamos a pasar lo mismo ¡Suscríbete! ¡D.J.POTY! Digo, lo siento de verdad por haber empezado el directo tarde. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué más quisiera yo? Hay que trabajar, bro. Este fin de semana les tengo sorpresitas. Creo que les dije que... Viene un directo de... Viene un directo de... ¡Suscríbete! ¿Sabes dónde jugué? Para jugar mi chica. Así que... ¡Prepárense! ¡Prepárense! Vale, quedan 10 pelotones todavía. 30 gente, bro. Tengo dos kills nada más. Ok. No se para qué cojones la estabilizadora de cañón. Pero no me hipes. Aquí estamos afuera del ciclo. Tiene que ser la parca, bro. O cuba. ¿Cómo? Tiene que ser la parca. ¿Cuánto vas matando? La parca va matando 3 personas. Oh, no. Espera. Yo esta munición no la necesito ya. Esta es la que necesito ya. El enemigo ha encontrado. El enemigo ha encontrado. ¿Viste a la gente de arriba? No, ni idea. No, ni idea. Vamos a ir de esta parte. Un minuto. Ok. La parca lleva 6 eliminaciones. Un minuto. Eso es el enemigo. Es un Pendejo. 35 secondes, rings close 30 secondes, rings close Come on, say hello Fuck 10 seconds, the ring is fairly close Barrel stabilizer here, level 2 Ring, ring close Vámonos a vuelta Vale Let's explore this way Okay Target spotted Reloading Enemy down Reloading Enemy taken out Frag out Reloading Vámonos pané is out Distillating I'm taking shots I'm taking shots Reloading Enemy down A bring down Need to recharge my shields Whole squad down Good job Reloading Reloading Recharging my shields RELOADING Vámonos aquí Recoge a ¿Lo pudiste recoger? ¿Lo pudiste recoger? Sí, sí Yeah, babe Hold on, mami I'm coming with... I'm with you right now Are you okay? What a YouTuber Okay Hold tight I'm going to defend the scene A little bit, but that's not the pin I don't want to get into it Yeah Hey, well played, guys I'm coming, babe Hold on DIMELO LIAR Que nostalgia, bro Yo te conocí de un directo de Last of Us DJ Potty Ahí lo vamos a traer el... El... El sábado lo vamos a traer Y ese fondo, nueva home Nuevo home, papi, nuevo home Ese fue... Ese era el gran... El gran anuncio de... No, no, no ¡Babe! No, no, no No puedo Level 3, ok Level 3, ok Ah, eso no nos sirve Tengo ópticas para un LMG Tengo ópticas para un LMG Tengo ópticas aquí, de cerca de la distancia Si tanto quieres un multi para LMG Ok chicos, cubranme un segundito, voy a hacer algo rápido Voy a hacer algo rápido, cubranme Contacto Puede ser algo bueno esta manera Cancel eso Rechargando shields Ya lo vi, vengo loquillo Más de 34 en el Sábado Warface Yo? 34, bajándole duro No te guardes este juego Ok chicos, ya estoy Ya estoy Vamos Vamos a matar Vamos Vamos para Guri si ustedes son un escuadrón Vamos que ustedes están jugando bien, vamos Hay tiros a la izquierda Y a la derecha, son dos equipos peleando Ok Vamos a interrumpirles el paso para acá Pueden venir por ahí Y por aquí Y por aquí, ok Ahí están, tiros Están arriba, están arriba Bien Abriendo un portal Abriendo un portal Abriendo un portal No disparen cojones 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 Cojones para que dispararon Si quedan cuatro pelotones Me cago en los cojones Maseo Medios Oh My God Por que hace? Tiene más gente, tiene más gente Tiene más gente, tiene más gente Tienen que entrar, tienen que entrar, tienen que entrar Tienen que entrar, venga, apótala Tenemos gente acá, cubo Ya lo sé, cabrón Tiene más gente, cabrón Vale, tengo bala Tenemos que dar la vuelta, tenemos que dar la vuelta al día Vamos, vamos, vamos Queda un tercer pelotón Tiene más gente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bien, que bonito jugar un juego donde todos están empezando Deja conectar este juego Yo lo tengo en mi biblioteca, solo espero que el día para que me ponga a instalarlo Mamefito, pito Yo, un se baja, man Papá, estoy encendido Mira, el Master Pingo se hizo Master Pingo, cero baja, en serio Te pones de pinga, cosote